Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, ya sé que es extraño verme aquí delante de la cámara normalmente solo estar detrás pero bueno, en esta ocasión debido a un pequeño problema de salud voy a estar una temporada afuera y nada, pues quería aprovechar para grabar una review que tenía pendiente y más allá de hacer la revisión del blog, como suelo hacer pues hacer algo distinto con un pequeño vídeo entonces, tenía pendiente por aquí revisar estos filtros de KF que me hicieron llegar hace algún tiempo es un kit profesional de filtros 100% que se compone de un ND8 un ND64, ND1000 y CPL con su portafiltros y la verdad que tenía una pinta brutal y tenía pendiente, sabía probarlo como la costa me pilla lejos y tampoco ha llovido mucho como para que los ríos y las cajadas estén fluyendo considerablemente bueno, he podido hacer alguna prueba este fin de semana y nada, para que lo veáis vamos a hacer un pequeño unboxing y luego os cuento qué tal mi empresa venga, por ello lo primero que vamos a ver es la presentación del producto que está bastante bien cuidada el estuche viene dentro de una caja de cartón agolchada con sus instrucciones dentro del estuche lo primero que vemos es el portafiltros que está construido en aluminio lleva una pestaña que nos permite colocar el polarizador circular y una rueda lateral para ajustarlo también tiene una segunda rueda que permite fijar el portafiltros al objetivo y evitar que se caiga accidentalmente lo siguiente que encontramos son los anillos adaptadores que como comentaba al principio al ser un kit especial para paisaje incluye cuatro anillos pensando en angulares y grandes agulares de 82, 77, 72 y 67 milímetros el siguiente elemento es el polarizador o CPL que es circular de 95 milímetros y nos permite orientarlo a nuestro gusto con la rueda lateral que comentábamos antes la verdad que es un sistema bastante bien pensado y súper cómodo para ajustarlo una vez que está colocado en cámara lo siguiente que encontramos son los filtros de densidad neutra este kit incluye tres un N de 8, un N de 64 y un N de 1000 que nos permite combinarlos junto con el CPL para tener la posición perfecta los cristales vienen protegidos por un marco de plástico con una pestaña que nos permite cogerlos sin necesidad de poner los dedazos encima puedes usarlos sin problemas mientras jamás patatas fritas así que imaginaos el nivel eso es innovación estos cuatro filtros son clave para ir preparado ante cualquier condición de luz y que vengan dentro del mismo kit la verdad que te agradecer no necesitaremos comprar filtros aparte por último el estuche donde viene todo recogido que incluye una argolla para colgarlo y una villa para fijar todo el cinturón el cierre de la tapa magnético y dentro nos permite llevar todo ordenado todos los elementos con separadores y con un sistema de cinta al que nos tiene acostumbrados KF que permite sacar los filtros sin necesidad de meter las manos o la vez sounds pero no es imposible y Música Así que nada, en definitiva, este kit profesional de KF Concept, la verdad que viene súper completo, súper práctico, incluye, como hemos dicho, los filtros principales que para más paisaje podría utilizar, no incluye filtros recladados, están disponibles también en el kit y además KF vende los marcos por si tenemos filtros cuadrados, queremos aprovecharlos en el kit, podamos poner el marco y utilizarlos de la misma manera. A nivel de calidad, las pruebas que he podido realizar hasta ahora, la verdad que son salientes, como os decía, no tienen ninguna prueba de nitidez, es muy fácil de instalar y de utilizar y faltaría por probar la durabilidad. Lógicamente, no hemos tirado al suelo todavía, todo saldrá, todo sucederá, pero vamos a dejar que sea de forma natural. Como comentaba, el elemento a mejorar para mí es el estuche, creo que es sencillo. Sí que me parece súper práctico el poder acceder a los filtros de una forma ordenada y limpia, pero este cierre y los huecos de abajo, con eso harían un producto mucho más redondo. A nivel de calidad-precio, teniendo en cuenta que tenemos un kit completo con adaptadores, con tres filtros ND y el polarizador, este kit tiene un precio de unos 300€ actualmente en Amazon y creo que está bastante bien a nivel del precio. Aún así, es una inversión fuerte. O sea, si no vamos a utilizar filtros o no estamos seguros de que lo vayamos a necesitar, quizá este kit sería para una segunda inversión y primero probaría con un kit más pequeño, con menos cristales o algún otro tipo para ver si de verdad queremos utilizar filtros y nos acostumbramos a utilizarlos. Si lo tenéis claro, como os digo, creo que es una buena inversión y compras de una. Yo hasta ahora utilizaba los filtros magnéticos, también de KF en la cámara y bueno, sí que estaba más limitado por el tema del viñeteo. Bueno, esto a nivel de paisaje, puedo poner hasta dos filtros más el polarizador sin tener ningún tipo de viñeteo en el 15 miligretros y eso es algo que me podía llegar a limitar. Entonces, muy contento con el resultado. Entonces, nada, aquí os dejo mis opiniones. Abajo en el enlace del vídeo voy a dejar el link a Amazon para que podáis echar un vistazo y también un código de descuento cortesía de KF, ¿vale? Para que lo podáis utilizar, si queréis. Y nada, como se suele decir por aquí, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros, compartidlo y me tendré que aprender esa coletía final. Nada, os dejo en los comentarios. Un abrazo. Y ahora voy a ver si me levanto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!